Hoy día con Pika, iniciamos una nueva serie, una nueva serie que te vamos a hablar de algo que no tienes que tener vergüenza, algo súper normal, cambios que hay en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Por ejemplo, yo no tengo vergüenza de decir que amo a Charlie Brown y a Snoopy, aunque tenga más de muchos años más que tú. Vamos a hablar de la pubertad. ¡Pubertad! ¡Pubertad! ¡Uy! Siempre te dicen que llegaste a ella, pero nadie te explica clarito qué es. La pubertad es la etapa en la que las hormonas hacen que tu cuerpo empiece a cambiar. Prácticamente dejas de ser un niño para convertirte en adulto. En las mujeres comienza a los 10 años y en los varones a los 12. Durante este proceso, el cerebro libera una hormona que hace que tu cuerpo crezca rápidamente. En el caso de las chicas, estas hormonas se dirigen a los ovarios, que contienen óvulos y estimulan el comienzo de la menstruación, preparando el cuerpo de la mujer para el embarazo. En los chicos, las hormonas envían la señal de producir testosterona y espermas a los testículos, para que el hombre se pueda reproducir. Todos somos distintos. Algunas personas iniciamos la pubertad un poco antes y otras un poco después. Es por eso que algunos de tus amigos aún deben tener el aspecto de niños, mientras que otros parecen más adultos. ¡Disfruta los cambios de tu cuerpo sin avergonzarte! ¡Pubertad!